Bien, nosotros hoy vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver con el cálculo de unas variables importantes respecto a la salud relacionada con el peso de las personas. Entonces vamos a hacer una aplicación web en NetBeans en donde vamos a poner una página principal, JSP, para solicitar el género, la edad, el peso y la estatura. De ahí vamos a hacer un servlet que va a leer estos datos y que es lo que va a hacer, va a calcular el índice de masa corporal y la tasa metabólica basal, ¿sí? Para que al final pueda indicarle al usuario, bueno, cuál categoría tiene. El índice de masa corporal es una relación que existe entre el peso y la estatura al cuadrado. Mientras que la tasa metabólica basal se calcula distinta para hombres y para mujeres aplicando estas fórmulas respectivamente. Entonces vamos a hacer estos ejemplos. Muy bien, entonces vamos a ver el ejercicio que acabamos de hacer un poquito más a detalle. Primero que nada, nosotros ya comenzamos haciendo un primer JSP muy sencillo. Pero como se darán cuenta, cuando nosotros vamos a trabajar con JSP, ya aparece en una serie de predirectivas importantes, como esta del arroba page, que en este caso se está utilizando para especificar el tipo de contenido y la codificación, ¿sí? Aquí tenemos lo normal que nosotros tendríamos en una página en HTML. Si se fijan, está toda la cabecera y en esta parte pues viene el cuerpo. El HTML siempre igual empieza con esas etiquetas, termina con la etiqueta de diagonal HTML. Y entonces vamos a ver exactamente qué fue lo que nosotros incluimos en la página principal. Primero que nada, hicimos un formulario, ¿sí? El cual especifica con la acción que se ejecute un servlet que se llama Calcula Servlet. Y para este formulario, para que este formulario se vaya, nosotros tenemos en la parte de hasta abajo un botón con el cual nosotros vamos a hacer el envío de un conjunto de parámetros y su valor, como son género, edad, peso y estatura. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo esto lo tenemos formado exactamente como se haría en HTML. Por otra parte, dentro de este mismo índice JSP, hemos incluido todo lo que se corresponde con el resultado de los cálculos, que es otra tablita. En esta, nosotros vamos a desplegar el índice de masa corporal y la tasa metabólica basal. Para ello, nosotros hemos hecho uso de un lenguaje de expresiones de una librería de tags que tiene Java, bueno, que nos ofrece la infraestructura de JEE, para facilitar, para que sea mucho más sencillo el despliegue de contenido que tienen los parámetros. En la parte del servlet, como vimos, nosotros tenemos aquí lo que es la lectura de todos los parámetros en forma de string y después tenemos la llamada de estos dos métodos que son el calcula el BMI y calcula el TMB, que es específicamente para poder calcular el índice de masa corporal y la tasa metabólica basal. Otra forma, otro aspecto importante que nosotros incluimos aquí, pues fue la declaración de dos atributos que se iban a asociar al request, de tal manera que estos atributos ya puedan tener no solamente el atributo, sino el valor calculado, ¿sí? Aquí estamos obteniendo el valor de BMI y el valor de TMB. Ambos serán asignados en este set atribut, de tal manera que cuando se haga este request dispatcher, nosotros redireccionemos el request hacia la misma página de donde viene. Con este dispatcher forward request response se hace efectivo el envío, ¿sí? De todo el objeto request con los atributos y valores que nosotros hayamos agregado. En la parte de los cálculos particulares que tenemos, pues es este, el de el índice de masa corporal. Aquí está la fórmula que es el peso entre la altura al cuadrado. Y en la otra, pues tenemos, dependiendo del género, el cálculo de la tasa metabólica basal. Entonces, estos son dos métodos que también se añaden al servlet, pero son métodos separados. Digo, no van afuera del servlet, simplemente van dentro del mismo servlet, que son métodos que van a permitir hacer los cálculos para desplegar los resultados. Finalmente, unos aspectos muy relevantes. El primer aspecto es, ¿qué hacemos cuando nosotros necesitamos hacer un redireccionamiento de URL? Es decir, si venimos de una página y nosotros necesitamos reenviar todo lo que se procesó en algún servleto, reenviarlo a otra, entonces tenemos que usar las opciones, ¿no? Como es este response sent redirect, puede ser a otro servlet o a un JSP. O la otra, que fue la que nosotros utilizamos, es mediante el forward. Nosotros usamos uno que es el get request dispatcher. Este es un despachador que se obtiene a partir del contexto del servlet. Se le especifica hacia qué servlet lo quiero enviar y con el método forward hago que se envíe. En nuestro caso lo hicimos como en dos partes. Hicimos la obtención del request dispatcher y luego al dispatcher le dijimos forward, ¿ok? El estilo son variantes, ¿no? Pero estas son las dos maneras. Podemos usar el send redirect y el forward para hacer el redireccionamiento de URL. También, cuando hacemos esto del uso de los atributos, nosotros lo que estamos haciendo es enviar y recibir parámetros. Con el request set attribute, yo lo que hago es que estoy creando un parámetro con este nombre y un valor asociado, ¿sí? Cuando yo hago esto del request get dispatcher, lo que hago es que al mismo tiempo que estoy reenviando mi request a otra página, también estoy enviando el request con atributos, ¿sí? Con estos atributos que nosotros pusimos de tal manera que este se envíe completo, ¿no? Se envíe con toda la información. Desde la parte donde se recibe este request, uno ya puede hacer la lectura de los atributos, ¿ok? Muy bien. Como tarea final de este ejercicio que tuvieron hoy, van a modificar este primer ejemplo que se tiene para que a partir del cálculo del índice de masa corporal, ustedes, además de la información que proporcionan, ustedes le puedan indicar al usuario en su respuesta si está con peso bajo, con peso normal, con sobrepeso o con obesidad. Esto sería como un tipo, pues, recomendador, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio que estamos haciendo. Primero que nada, voy a comenzar creando un proyecto en NetBeans, proyecto de Java Web Application. Aquí voy a ponerle que esta va a ser una aplicación de salud. Y a esta aplicación la voy a asociar con el servidor de web que estamos utilizando, que es el de Tomcat, y también con la versión Enterprise Edition que tengo instalada. Enseguida, no vamos a utilizar ningún framework, simplemente le damos Finish. Bien, lo primero que vamos a hacer con esta aplicación que estamos trabajando, básicamente la aplicación va a tener una página web principal que va a ser un index.jsp, de tal manera que voy a crear un nuevo jsp, al cual le voy a llamar Index. Y este va a ser un jsp en una sintaxis normal, ¿ok? Entonces, con esta principal que tengo, pues, básicamente lo que vamos a hacer, aquí le vamos a modificar los datos que va a, que tiene como título, y le vamos a poner Aplicación de Salud y Nutrición. Muy bien, voy a traer el código con el que vamos a estar trabajando para esta aplicación y ahora se los voy a explicar, ¿ok? Bien. Aquí en el cuerpo de mi jsp, lo que voy a hacer es crear una tablita dentro de la cual yo voy a solicitarle a un usuario final que introduzca unos datos. Este es un formulario, este formulario, pues, se llama BMI, que es del índice de masa corporal, es un formulario, y posteriormente vamos a crear este servlet al cual se va a ir este formulario. Este servlet se va a llamar CalculaServlet, y los datos, bueno, van a viajar, todos los datos que se capturen por los parámetros de este formulario, van a viajar en un método POST. Vean, con una tabla nosotros normalmente tendríamos entre TR y TR, está como un renglón, y aquí en cada renglón lo que voy a hacer es crear un campo de texto para que el usuario que va a interactuar con este formulario me proporcione el género. Y vean, este input type va a tener el nombre de género como parámetro, el de la edad, pues, igual, se va a llamar edad, el peso, la estatura, y finalmente tenemos en la parte de hasta abajo otro input type, que es para que se envíen los datos de este formulario hacia el servlet que nosotros vamos a crear, que se llama CalculaServlet. Vean, en la parte de abajo he colocado una sección donde van a aparecer el resultado de los cálculos. Básicamente, lo que va a hacer esta página para el usuario final es como si estuviera exactamente en la misma página, porque él va a ver, va a introducir sus datos a la hora que le dé Calcular, le va a mostrar el resultado en la parte de abajo. Entonces, aquí, quiero que observen que este resultado va a aparecer después de que se ejecuta el servlet. En la primera ocasión en la que estamos introduciendo los datos, esto está vacío, ¿ok? Sin embargo, vamos a ver enseguida, cuando creemos el servlet, estos dos atributos, uno que se llama BMI y el otro se llama TMB, Básicamente, el BMI se corresponde con el índice de masa corporal, mientras que el TMB, pues se corresponde con la tasa metabólica basal. Ahora, estos dos valores, así como ustedes los ven con el signo de interrogación, llave y luego el parámetro, en realidad lo que estamos utilizando son, es un lenguaje de expresiones que vienen con una librería de etiquetas, más adelante en el curso vamos a ver un poco más a detalle esta librería de etiquetas, que tiene como propósito simplificar significativamente el desarrollo de aplicaciones web utilizando JSP. Entonces, vamos a poder utilizar las ventajas que tiene este lenguaje. Entonces, bueno, este índice JSP lo voy a guardar y en la parte que corresponde, si ustedes se han fijado, cuando creamos un nuevo proyecto de web, nos va a traer por default un índice HTML. Entonces, lo que voy a hacer, como no lo vamos a usar, este índice HTML lo voy a eliminar, ¿ok? Aquí simplemente le digo que sí, porque ahora yo voy a tener como página principal exactamente este índice JSP. Ahora, voy a crear el servlet, que es este que tenemos aquí, con este nombre específicamente, calcula servlet. Lo copio para no equivocarme y vean lo que voy a hacer aquí en el source, que es exactamente donde vamos a tener los servlets. Voy a crear con un new servlet. Y aquí exactamente le voy a poner el nombre con el cual yo quiero referirme a este servlet. En la parte de abajo, voy a especificar un paquete y vean el patrón o el URL pattern para invocar a este servlet, va a ser exactamente este, calcula servlet, ¿ok? Con esto yo ya tengo bien referenciado el context de la llamada de este servlet. Ahora, voy a hacer las adecuaciones. Este servlet que estamos haciendo aquí, no es un servlet que vaya a generar una salida directa en HTML. Por lo tanto, yo voy a quitar todo esto que está aquí, que va entre el try. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a generar HTML directamente. Nosotros lo que vamos a hacer es procesar lo que esté haciendo, lo que estemos recibiendo como request y vamos a generar un response. Y aquí la parte importante es que lo que queremos es en el response generar un reenvío hacia la página donde fue llamado este servlet, que es el index. Entonces, voy a copiar directamente lo que yo tengo con el process request. Como ustedes van a ver aquí, este es un servlet cortito, no es un servlet muy, muy amplio, pero vamos aquí a ver cómo funciona. Aquí. Muy bien, fíjense bien. En el momento en que pegué lo que yo ya tengo hecho, tengo verificados todos los ejercicios, básicamente me está pidiendo que haga el import de una librería especial, que es el request dispatcher. Más adelante vamos a ver en la continuación de nuestra presentación que es este request dispatcher. También como se darán cuenta, como este servlet no va a generar ninguna salida directamente en HTML, nosotros no necesitamos el print writer, que es el recurso que se emplea para enviar un flujo de salida tipo HTML. Entonces, vean, en el process request, que es este método sobre el cual vamos a trabajar, vamos a hacer el procesamiento de lo que es la solicitud que viene del cliente, pues yo lo que voy a hacer es leer el género. Todos estos están capturados como si fueran cadenas. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos un request punto get para meter, me lo va a devolver como un string. Entonces, posteriormente yo necesito modificarlos para hacer los cálculos. Dado que este ejercicio necesita que yo haga el cálculo del índice de masa corporal y el cálculo de la tasa metabólica basal, Entonces, estos los voy a convertir y vamos a ver cómo. Primero, entonces, leo todos los parámetros exactamente como se llaman en el formulario. Esto es muy importante que cuando ustedes hagan su formulario, siempre tengan en mente la etiqueta, el atributo name de cada input type que ustedes estén usando. El name es muy importante porque con eso ustedes van a saber exactamente el atributo de qué parámetro están leyendo. ¿Ok? Bien. Enseguida vienen unos métodos con los cuales se calcula el índice de masa corporal y la tasa metabólica basal. Voy a traerme también esos métodos. Son un par de métodos muy sencillos que se van a agregar dentro del servlet, mostrando con esto que los servlets nos sirven también muchísimo como parte de la lógica que necesitamos desarrollar en una aplicación web sin que nos estemos metiendo estrictamente con la vista, o sea, con la representación gráfica. Entonces, aquí están, vean, en este mismo proyecto, en esta misma clase del servlet, tenemos el calcula BMI. Vamos a ver primero estos métodos muy sencillos. En el calcula BMI va a devolverme un valor tipo doble, y este recibe como parámetro el peso y la altura ambos como tipo doble. Internamente, lo que se hace es que se calcula, es una relación entre, del peso entre la altura al cuadrado. ¿Ok? Y se devuelve exactamente este valor. En tanto que, para el caso de la tasa metabólica basal, aquí ya se requieren más datos como el género, el peso, la altura y la edad. Este se va a calcular en esta variable, que es la tasa metabólica basal. Primero que nada, que esta es la que se devuelve al final, primero se tiene que determinar si el género al que se nos proporcionó como datos de entrada es masculino. Si género igual signore case lo que hace es comparar un string con una cadena, por supuesto. Y con el igual signore case estamos considerando que el usuario pudo haber escrito masculino en minúsculas. Lo que sí es que este método va a verificar si no es masculino o femenino, entonces el dato del género que nos hayan proporcionado es incorrecto. Otra manera como se puede hacer esto es validar los datos de entrada desde el cliente, desde la interfaz del cliente. Tenemos varias opciones. Una es que sea un select y a través del select escoja, o que sean opciones. La otra es que cuando se envíe el formulario, antes de que el formulario se envíe, se haga una verificación directamente en Javascript si se escribió correctamente este campo. Entonces, si es el caso de que es un masculino, entonces la tasa metabólica basal se calcula como 10 por el peso más 6.25 por la altura por 100, menos 5 por la edad, más 5. En el caso de que sea femenino, pues es 10 por el peso más 6.25 por la altura por 100, menos 5 por la edad, menos 161. Entonces estos son los dos métodos que nosotros necesitamos agregar para que se realicen estos cálculos. Ahora, la parte importante es que aquí, cuando yo voy a mandar a ejecutar estos dos métodos, el del cálculo del índice de masa corporal y el otro, el de la tasa metabólica, yo tengo que convertir, por ejemplo, peso, que lo tengo en un string, lo tengo que convertir a doble, ¿ok? También lo puedo hacer afuera y ya pasar un tipo de datos que sea doble, ¿ok? Pero igual lo hago en una conversión y lo mando como parámetro. Lo mismo va a suceder con la estatura, que tenemos que pasarla como un doble. En el segundo caso, que es la tasa metabólica basal, el género puede ir tal cual porque es un string, ¿sí? Sin embargo, el peso y la estatura deben de ser dobles y la edad, que también está leída como un string, debe pasarse como un entero, ¿ok? Ahora, estas dos instrucciones aquí que tenemos son muy importantes. Las vamos a ver un poquito más al final de la presentación. Vamos a ver que con el setAtribute, yo lo que estoy haciendo, yo hago que de mi request le voy a establecer un atributo que se va a llamar BMI. Este atributo, imagínense que es como una variable que se queda permanente en el request y yo le asigno a este atributo del BMI el valor que se calculó, ¿sí? Lo mismo hago para la tasa metabólica basal. Ambos atributos los creo. Al momento de que yo haga un request setAtribute, si el atributo no existía, se crea y se le asigna el valor que se le está colocando en ese momento. Y la otra parte relevante que tenemos aquí es que vamos a utilizar un request dispatcher. El request dispatcher es una de las formas que tenemos para hacer la redirección de una página. Básicamente, este servlet, lo único que queremos es que lea los datos, los procese y los devuelva a quién, a nuestra página principal, que en este caso se llama index.jsp. Una vez que esto sucede, bueno, aquí también lo voy a corregir porque yo lo que quiero hacer es que la respuesta se vaya hacia index.jsp. Con este dispatcher forward, lo que hace es que se va, hace un forward de todo el objeto request y response hacia el index. Pero en este caso, el objeto request ya lleva modificados unos atributos, ¿ok? Y con esto, cuando se va al index, ustedes van a poder ver en la parte de abajo donde está el resultado de los cálculos, que ya nos va a aparecer aquí con esta etiqueta o forma de acceder al atributo BMI, me va a aparecer, ¿sí? Esta es una tablita que tiene una primera celda que dice índice de masa corporal y luego la otra tiene también la tasa metabólica basal. Para la primera vez que se ejecuta esto, este índice de masa corporal, pues no tiene ningún valor el BMI porque no existe. Entonces, se va a reflejar este resultado después de que suceda la ejecución del CERN. Bien, vamos a probarlo, a probar este proyecto para que veamos que funciona. Lo primero que voy a hacer es ejecutarlo completito, toda la aplicación. Cuando yo ejecute una aplicación completa, debería de abrirme desde una ventana en el navegador la página principal, que es la que tiene el index, ¿ok? ¡Gracias!